El zorrito de Apurima Está de moda Ahora escucha, escucha Con los huevos sensacionales de la jarada Aquí, allá, en todas partes Te hace bailar, te hace gozar Te hace brindar Es un zorrito de Apurima Ahí Amaya, amaya, caracol ya huachca y chung Amaya, amaya, caracol ya huachca y chung Busi le que manda, ya está le que manda Busi le que manda, ya está le que manda Amaya, amaya, caracol ya huachca y chung Amaya, amaya, caracol ya huachca y chung Busi le que manda, ya está le que manda Busi le que manda, ya está le que manda Así es la vida Alec Lermo Linda Flor de Aymaray Y nos vamos a Pampayasta Urgente, urgente Música Música Luka Pawacita, Luka Pallactayka, Luka Pawacita, Luka Pallactayka Sobre conocido, puri la catipa, manangimapalda, huycha la catipa Con cariño, para que bailen Luis, Elena, Ana, Paúl, Alejandro, Eduvio, Mercedes y Freddy, los hermanos Murpe Inca Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Kamachangmanta, kutirin, pampachayama, urmaygum Kamachangmanta, kutirin, calaverata, machaygum Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Kamachangmanta, kutirin, pampachayama, urmaygum Kamachangmanta, kutirin, calaverata, machaygum Eso, eso, dale, dale Atinchong, 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 zapalanguar mi puñaita Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Kamachangmanta, kutirin, pierna chaygum Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Atinchong, atinchong, zapalanguar mi puñaita Atinchong, 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 zapalanguar mi puñaita Atinchong, 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 zapalanguar mi puñaita Kamachangmanta, kutirin, pierna chaygum Atinchong, 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 atinchong Atinchong, 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 atinchong Y sigan bailando, y sigan gozando Y tu zorrito sigue cantando Otra vueltecita zorrito, otra vueltecita zorrito Dale, 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 dale Hey, 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 eso Pura carana, pura alegría, puro sabor Zorrito de la prima Punto Sonido del futuro